¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De pronto se escuchan rumores de orquesta Y que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía Quince primaveras hoy trajo un burrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado Ya las luces se apagaron El bar se despereza la noche con su grandeza El olivo se ha tomado Lo sobrevongo al jugo Como todas las mañanas Mientras que hablando matadas Va a saltar en cordelado De pronto se escuchan rumores de orquesta Y que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía Quince primaveras hoy trajo un burrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado Quince primaveras hoy trajo el Life